...un alto riesgo, son o se hacen los ciegos. ¿Qué saben ellos de crecer en barrios humildes? De que por tu aspecto te hagan sentir que no sirves. De esperar a que los contrarios bajen, o que te nieguen en empleo solo por los tatuajes. El Johnny se tatuó en nombre del hermano que nos mataron a los 20. Trabajador, decente. Y el policía que aspira a cocaína y extorsiona a gente, nos llama a delincuentes. El padrastro de la nena quiso abusar. Mamá la ignora. ¿Autoridad? ¿Y para qué denunciar? Hay otros que para darle una vida más digna a las familias se hacen de un punto. Después llega lo feo. Vas en caña, la familia se jodió y punto. Hay otros que ni familia tiene. La familia te protege, un barrio también. Te ayuda, un barrio también. Mi barrio, mis amistades de chiquito. Antes, balitas y trompo. Hoy, trompones y bombo. Me jugan por la apariencia y los traslados políticos ajo que muchos pegan los más grandes robos. Por favor, humilde, no bobo. Delincuentes yo, delincuentes lo que sea que me persigue a diario. Porque su barrio no es más lujoso que el mío. Lo de la autoridad, claro. Y yo, con coraje, sin gallo, ni dinero, me tengo que quedar conforme. Delincuentes, pero con uniforme. Lo que me tiene conforme es que yo vivo del aplauso de la gente que paga su salario. ¿Delincuentes yo?